Gloria al Padre Creador, Gloria al Hijo Redentor, Gloria al Espíritu Santificador, Gloria a la Santísima Trinidad, Gloria a la Santísima Trinidad. Bendito sea Dios, Padre, y el Hijo unigénito de Dios y el Espíritu Santo, porque ha tenido misericordia de nosotros. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, el Señor esté con vosotros. Celebramos hoy la solemnidad de la Santísima Trinidad. Con humildad delante de Dios, reconozcamos que somos pecadores. Tú que nos has revelado el misterio del Padre y de su amor, Señor, ten piedad. Tú que eres el Hijo amado del Padre, Cristo, ten piedad. Tú que nos envías el Espíritu Santo, Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra, paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria, te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso. Señor, Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque sólo tú eres santo, sólo tú, Señor, sólo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Dios Padre, que al enviar al mundo la palabra de la verdad y el Espíritu de la santificación, revelaste a los hombres tu admirable misterio, concédenos al profesar la fe verdadera, reconocer la gloria de la eterna Trinidad y adorar la unidad en su poder y grandeza. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro del Deuteronomio Moisés habló al pueblo diciendo Pregunta los tiempos antiguos que te han precedido, desde el día en que Dios creó al hombre sobre la tierra. Pregunta desde un extremo al otro del cielo. ¿Sucedió jamás algo tan grande como esto? ¿O se oyó cosa semejante? ¿Escuchó algo un pueblo como tú has escuchado, la voz de Dios, hablando desde el fuego, y ha sobrevivido? ¿Intentó jamás algún Dios venir a escogerse una nación entre las otras, mediante pruebas, signos, prodigios y guerras, y con mano fuerte y brazo poderoso, con terribles portentos, como todo lo que hizo el Señor, vuestro Dios, con vosotros en Egipto, ante vuestros ojos? Así pues, reconoce hoy y medita en tu corazón, que el Señor es el único Dios allá arriba en el cielo y aquí abajo en la tierra, no hay otro. Observa los mandatos y preceptos que yo te prescribo hoy, para que seas feliz tú y tus hijos, después de ti, y se prolonguen tus días en el suelo que el Señor, tu Dios, te da para siempre. Palabra de Dios. La palabra del Señor es sincera, y todas sus acciones son leales. Él ama la justicia y el derecho, y su misericordia llena la tierra. Dichoso el pueblo que el Señor se escogió como heredad. La palabra del Señor hizo el cielo, el aliento de su boca, sus ejércitos, porque Él lo dijo y existió. Él lo mandó y todo fue creado. Dichoso el pueblo, dichoso el pueblo que el Señor se escogió como heredad. Los ojos del Señor están puestos en quien lo teme, en los que esperan su misericordia, para librar sus vidas de la muerte y reanimarlos en tiempo de hambre. Dichoso el pueblo que el Señor se escogió como heredad. Nosotros aguardamos al Señor, Él es nuestro auxilio y escudo. Que tu misericordia, Señor, venga sobre nosotros como lo esperamos de ti. Dichoso el pueblo que el Señor se escogió como heredad. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, ¿cuántos se dejan llevar por el Espíritu de Dios? Esos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido un espíritu de esclavitud, para recaer en el temor. Sino que habéis recibido un espíritu de hijos de adopción, en el que clamamos Abba, Padre. Ese mismo espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y, si hijos, también herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo. De modo que, si sufrimos con Él, seremos también glorificados con Él. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Al Dios que es, al que era, y al que ha de venir. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, los once discípulos se fueron a Galilea, al monte que Jesús les había indicado. Al verlo, ellos se postraron. Pero algunos dudaron. Acercándose a ellos, Jesús les dijo. Se me ha dado todo poder en el cielo y en la tierra. Id, pues, y haced discípulos a todos los pueblos, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado. Y sabéis que yo estoy con vosotros todos los días, hasta el final de los tiempos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El domingo pasado, celebrábamos la solemnidad de Pentecostés. Dios envía su Espíritu Santo, o el Espíritu Santo viene a nosotros, a la Iglesia. Y ese Espíritu Santo, había dicho Jesús, os conducirá hacia la verdad plena. Y este domingo y el próximo, contemplamos dos misterios muy grandes de la fe cristiana. Hoy es el de la Santísima Trinidad. Que, como sabéis, dice que es un solo Dios, una sola naturaleza. Después, si os fijáis en el prefacio, todo eso lo desarrolla. Pero tres personas distintas. Padre, Hijo y Espíritu Santo. No tres dioses, sino tres personas. Un solo Dios. El próximo domingo, celebraremos también la solemnidad del Corpus. Que es otro misterio muy grande. El de cómo Jesús está realmente presente, con su cuerpo, su sangre, su alma y su divinidad, en el sacramento de la Eucaristía. Son misteriosos a los que somos conducidos, en su comprensión, y sobre todo para vivirlos, por el Espíritu Santo. Sin el Espíritu Santo, no podríamos. Por eso decimos que son misterios. Se suele recordar, y a mí me gusta la anécdota, lo que se cuenta de San Agustín, que un día paseaba por una playa, y encontró a un niño que había hecho un agujero en la arena, y le preguntó, ¿qué haces? Y aquel niño le respondió, estoy intentando meter todo el agua en este agujero, todo el mar. Y Agustín le dijo, eso es imposible. Y aquel niño, cuenta esa leyenda, ¿verdad? Le respondió, más imposible es entender el misterio de Dios, entender la Trinidad. Nos desborda. Y sin embargo, lo primero que tenemos que preguntarnos es, ¿por qué Dios ha querido revelarnos este misterio? Fijaros que la primera lectura, que era muy bonita, porque era el entusiasmo de Israel por saber que Dios existía y se les había mostrado. No conocían la Trinidad. Conocían a un Dios bueno, con ellos, un Dios que los liberaba. Sin embargo, todavía Israel, a pesar de que experimentaba esa cercanía de Dios, porque les iba conduciendo por la historia, continuamente tenía la sensación de que eran impuros. Y por eso hay todo el ritual del judaísmo, todas las normas de pureza, de purificación. Fijaos nosotros, ahora deberíamos estar saltando de alegría, porque Dios nos revela que Él es amor, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. No lo entendemos. Pero, aunque no lo entendamos, nos ilumina. Un misterio. Explicaba un autor, es algo que, en parte, es oscuro. Porque no podemos penetrarlo totalmente. Chesterton decía que el racionalista moderno, como intentaba que todos los misterios escupieran en su cabeza, al final la cabeza le estallaba. No podía. Pero un misterio no significa que nosotros podamos entenderlo, sino que, al contrario, decimos, el misterio nos ayuda a que nos podamos entender mejor a nosotros. Por eso, San Hilario, que era un santo de aquí, de la Galia, francés, de los primeros siglos, del siglo IV, tiene un libro sobre la Trinidad. Un libro que él va hablando de Dios, va intentando explicar, ¿verdad? Contra los que negaban la Trinidad, pues, ese misterio, lo que la Iglesia cree, pero mientras va haciendo esas explicaciones, continuamente, le brotan de su corazón oraciones. Está pensando en Dios, intenta explicar a Dios, a la gente de su diócesis, de su país, pero continuamente le sale la alabanza. Y dice, por ejemplo, hay un momento en que dice, por ejemplo, dice, porque desde que te conocí, desapareció para mí la ambigüedad. Dice, porque ahora sí, ahora sí, que me has creado por amor. Que no existo porque a ti te faltara algo. No existimos porque a Dios le faltara algo. Porque Dios es plenamente perfecto en sí mismo. La Trinidad también nos dice eso. Padre, Hijo y Espíritu Santo se aman eternamente, se conocen eternamente. No hay nada más grande en lo que puedan gozarse o contemplar. Y, sin embargo, Dios nos ha creado. Nos ha creado a través del Hijo, a través del Verbo. Nos ha creado por amor, no por necesidad. Por eso el misterio, aunque nosotros no lo entendamos, nos ayuda a comprendernos. Y es algo en lo que Dios quiere introducirnos. En el Evangelio que acabamos de escuchar es justo cuando Jesús se va al cielo. Es el momento de la ascensión. Entonces, ¿qué les dice a sus apóstoles? Dice, me ha sido dado todo poder en el cielo y la tierra. ir pues y anunciar el Evangelio a todos los pueblos, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. No pienses que es solo una fórmula que es muy importante. Hay que bautizar con esas palabras. Igual os habéis enterado no hace muchos meses saltó la noticia de que en alguna parroquia de Estados Unidos a bastantes personas no las habían bautizado de esta manera, sino que igual las habían bautizado pues yo que sé, ¿no? En nombre de la comunidad o de la familia y se dijo, esos bautismos no son válidos, hay que volver a hacerlos. No es solo una fórmula. Es una fórmula que comunica una vida y es una fórmula que no es cualquier fórmula, sino que es una fórmula que se expresa el misterio de Dios y por lo tanto se dice entras a participar del misterio de Dios. ¿De qué manera entras a participar del misterio de Dios? Lo que explicaba San Pablo en la segunda lectura que eres hijo y San Pablo utilizaba unas palabras tremendas que yo creo que las pensamos poco porque si las pensábamos todavía saltaríamos más de alegría, más, estaríamos más contentos. Dice, porque si somos hijos y somos hijos, todos los que estamos aquí somos hijos, si hemos sido bautizados, supongo que sí. Dice, si somos hijos también somos herederos y herederos ¿y herederos de qué? ¿herederos de qué? Dice herederos de Dios y coherederos con Cristo. Fíjate lo que dice San Pablo. Yo creo, queridos hermanos, que hemos de pedir esa luz, hemos de pedir esa luz para poder entrar en la profundidad de este misterio, de lo que Dios nos quiere comunicar, de lo que significa que Dios nos comunica su vida, de lo que significa que somos hijos de Dios, que es lo más grande que tenemos. Te levantas por la mañana y puedes decirte ¿hoy qué tengo por delante? En cualquier caso tienes algo por delante, que eres hijo, que eres hija. Por lo tanto, eres coheredera, coheredero con Cristo. Y entonces San Pablo inmediatamente saca la conclusión, inmediatamente, la que también nosotros ya entrevemos, porque dice, de modo, que si sufrimos con él, también seremos glorificados con él. El misterio de la Trinidad nos habla del amor de Dios. El Papa de Neito XVI decía que, de hecho, toda la creación habla de ese misterio de la Trinidad. Él decía el macrocosmos, ¿verdad? El universo, las estrellas, las galaxias, los quarks, todo eso, dice, habla del misterio de Dios. Y decía también y todas las cosas pequeñas, las células, los componentes de las células, o los átomos, los protones, lo que sea. Y él lo veía, decía, porque todo está relacionado, todo está relacionado. Y en esa relación de todas las cosas se manifiesta también la belleza de Dios, la bondad de Dios. Y de alguna manera nos dicen, Dios no es un ser solitario, no es alguien frío, lejano, no es un poder anónimo, sino que es un Dios viviente, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Tres personas distintas, un solo Dios. Ninguno mayor que los otros, ni anterior. Veamos, pues, que los hermanos entraran en este misterio, en el cual Dios nos hace partícipes, no solo dándonoslo a conocer, sino también participándonos su misma vida. creo en Dios, Padre todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día, resucitó de entre los muertos, subió a los cielos, y está sentado a la derecha de Dios, Padre todopoderoso. Desde allí a venir a juzgar a vivos y muertos, creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Con confianza, dirijamos ahora nuestras peticiones a Dios. Hagámoslo diciendo, Padre, escúchanos. Pidamos por la Iglesia que ha recibido el mandato de Jesús de llevar el Evangelio a todos los pueblos y de bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, para que pueda cumplir la misión que ha recibido, oremos, Padre, escúchanos. Pidamos por todos los que por el bautismo somos hijos de Dios, para que practicando las buenas obras, los hombres reconozcan la bondad de Dios, y puedan conocer a Jesucristo, su Hijo, como el Redentor de todos, oremos, Padre, escúchanos. Pidamos por todos los que desempeñan alguna misión en el interior de la Iglesia, y por el cometido apostólico que nos corresponde a todos, para que con la fuerza y la luz del Espíritu Santo podamos conocer lo que Dios espera de cada uno y llevarlo a término, oremos, Padre, escúchanos. por todos los que en la Iglesia se dedican a la oración contemplativa, por los que enseñan a otros a orar, por los que dedican tiempo al estudio de la Palabra de Dios, para que todo ello redunde en bien de la Iglesia, oremos, Padre, escúchanos. y por todos nosotros que participamos de esta celebración, para que crezca nuestra certeza de que Dios está cerca de nosotros, para que comprendamos cada vez más profundamente el amor que Él nos tiene y la vida a la que nos llama, oremos, Padre, escúchanos. Escucha, Padre de bondad, lo que te hemos pedido, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Bendito seas, Señor, Dios del Universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas, por siempre, Señor. Amén. Amén. Bendito seas, Señor, Dios del Universo, por este vino, fruto de la vida y el trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas, Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio. Para alabanza y gloria en su nombre, para nuestro bien y en toda su santa iglesia. Por la invocación de tu nombre, santifica, Señor y Dios nuestro, estos dones de nuestra docilidad y transformanos por ellos en ofrenda permanente. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor, nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad, es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor, Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Que con tu Hijo unigénito y el Espíritu Santo eres un solo Dios, un solo Señor. No en la singularidad de una sola persona, sino en la Trinidad de una sola naturaleza. y lo que creemos y lo que creemos de tu gloria porque tú lo revelaste lo afirmamos sin diferencia de tu Hijo y del Espíritu Santo. De modo que al proclamar nuestra fe en la verdadera y eterna divinidad, adoramos tres personas distintas, de única naturaleza e iguales en dignidad. a quien alaban los ángeles y los arcángeles, los querubines y serafines que no cesan de aclamarte diciendo a una sola voz. Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del Universo. Llegos está en el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Padre misericordioso, te pedimos humildemente por Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor, que aceptes y bendigas estos dones, este sacrificio santo y puro que te ofrecemos ante todo por tu Iglesia santa y católica para que le concedas la paz, la protejas, la congregues en la unidad y la gobiernes en el mundo entero con tu servidor el Papa Francisco, con nuestro obispo Juan José y todos los demás obispos que fieles a la verdad promueven la fe católica y apostólica. Acuérdate, Señor, de tus hijos y de todos los aquí reunidos cuya fe y entrega bien conoces. Por ellos y todos los suyos, por el perdón de sus pecados y la salvación que esperan, te ofrecemos y ellos mismos te ofrecen este sacrificio de alabanza a ti, eterno Dios, vivo y verdadero. Reunidos en comunión con toda la Iglesia para celebrar el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal, veneramos la memoria ante todo de la gloriosa siempre Virgen María, Madre de Jesucristo, nuestro Dios y Señor, la de su esposo San José, la de los santos apóstoles Pedro y Pablo, Andrés, y la de todos los santos. Por sus méritos y oraciones, concédenos en todo tu protección. Acepta, Señor, en tu bondad esta ofrenda de tus siervos y de toda tu familia santa. Ordena en tu paz nuestros días. Líbranos de la condenación eterna y cuéntanos entre tus elegidos. Bendice y santifica esta ofrenda, Padre, haciéndola perfecta, espiritual y digna de ti. Que se convierta para nosotros en el cuerpo y la sangre de tu Hijo amado, Jesucristo, nuestro Señor. El cual, la víspera de su pasión, tomó pan en sus santas y venerables manos y elevando los ojos al cielo, hacia ti, Dios Padre suyo todopoderoso, dando gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, Tomad y comed todos de él. porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. del mismo modo acabada la cena, tomó este caiz glorioso en sus santas y venerables manos, dando gracias a este bendijo y lo dio a sus discípulos diciendo, Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven Señor Jesús. por eso Padre, nosotros tus siervos y todo tu pueblo santo, al celebrar este memorial de la muerte gloriosa de Jesucristo tu Hijo nuestro Señor, de su santa resurrección del lugar de los muertos y de su admirable ascensión a los cielos, te ofrecemos Dios de gloria y majestad de los bienes que tú nos has dado, el sacrificio puro, inmaculado y santo, pan de vida eterna y cáliz de eterna salvación. Mira con ojos de bondad esta ofrenda y acéptala como aceptaste los dones del justo Abel, el sacrificio de Abraham, nuestro padre en la fe y la oblación pura de tu sumo sacerdote Melquisedec. Te pedimos humildemente que esta ofrenda, Dios Todopoderoso, que esta ofrenda sea llevada a tu presencia hasta el altar del cielo por manos de tu ángel. Para que cuantos recibimos el cuerpo y la sangre de tu Hijo al participar aquí de este altar seamos colmados de gracia y bendición. Acuérdate también, Señor, de Yusen María, Roura e Iglesias y de tus hijos que nos han procedido con el signo de la fe y duermen ya el sueño de la paz. A ellos, Señor, y a cuantos descansan en Cristo, concédeles el lugar del consuelo, de la luz y de la paz. Y a nosotros, pecadores, siervos tuyos, que confiamos en tu infinita misericordia, admítenos en la asamblea de los santos apóstoles y mártires, Juan el Bautista, Esteban, Matías y Bernabé y de todos los santos. Y acéptanos en su compañía, no por nuestros méritos, sino conforme a tu bondad. Por Cristo, Señor nuestro, por quien sigues criando todos los bienes, los santificas, los llenas de vida, los bendices y los repartes entre nosotros. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú, que ibas y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con vosotros y con tu Espíritu. Daos fraternalmente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. como sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, que clama, Abba, Padre. Pero como ahora no puedo recibirte sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. No permitas, Señor, que jamás me aparte de ti. Amén. 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 Ven a negro en el Señor, lo sublime, escuchen y ser rey, por fin. Oremos. Señor y Dios nuestro, que la decepción de este sacramento y la profesión de fe en la santa y eterna Trinidad, y en su unidad indivisible, nos aprovechen para la salvación del alma y del cuerpo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso. Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Amén. Podéis ir en paz. Demos gracias a Dios. Amén. 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 Amén.